Y ¿sabes quién volvió? Nuestra casa está muy triste, madrecita Desde el día en que te fuiste a dar milagro Nuestra casa está muy triste, madrecita Desde el día en que te fuiste de mi lado Ay Dios mío, dime dónde está mi madre Que la busco y no puedo encontrarla Ay Dios mío, dime dónde está mi madre Que la busco y no puedo encontrarla Todos tus hijos te llevamos flores blancas A la tumba donde es tu nueva casa Todos tus hijos te llevamos flores blancas A la tumba donde está tu nueva casa Hoy tú vos quisieras, linda madrecita Cada vez que voy a visitarte Hoy tú vos quisieras, linda madrecita Que me digas, hija mía, aquí estoy Por eso les pido a todos Los que tienen a su madre viva Sepan quererla En el día en día de la madre Ese día lloran mal mis ojos En el día en día de la madre Ese día lloran mal mis ojos En otras casas ríen, cantan de alegría Abrazando a su madrecita En otras casas ríen, cantan de alegría Mientras que yo lloro por mi madre Madrecita linda, te busco por todas partes Quisiera yo verte, estrecharte entre mis brazos Madrecita linda, ya que tú estás en el cielo No pela por tus hijos Que aquí lloramos con ausencia Música Cuatro Música 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 ¡Gracias!